Esto es lo más destacado este miércoles 13 de julio del 2022. No olvides suscribirse a este canal para acceder a todo nuestro contenido. El dictador Daniel Ortega retiró a Duilio Hernández Avilés de embajador en Costa Rica, pero no nombró sustituto, sino que mandó al exvicecanciller Valdrax Jainsky como ministro consejero con funciones consulares. Hernández Avilés había ocupado el cargo por cuatro años. Los cambios fueron dados a conocer el martes por el canciller de Costa Rica, Arnoldo Andretinoco, y oficializada este miércoles por el régimen sandinista en la Gaceta Diario Oficial. Sin embargo, según la Gaceta, la retirada de Hernández y el nombramiento de Jainsky se habían hecho efectivos desde el 7 de julio. La Asamblea Nacional de Nicaragua se prepara para barrer con más organizaciones no gubernamentales. En la sesión de este miércoles canceló 100 organizaciones, pero en lista hay otras 100. Quien introdujo esta nueva iniciativa de decreto legislativo fue el diputado sandinista Filiberto Rodríguez. En esta se incluyen asociaciones de productores, de desarrollo local, de comerciantes, de promoción del turismo, de comunidades indígenas, de educación sexual, entre otras. Hay que recordar que solo en los primeros seis meses del presente año, el régimen canceló 740 ONG por medio de la Asamblea Nacional. A ello hay que sumar decenas de origen extranjero que han sido ilegalizadas vía decreto por el Ministerio de Gobernación. Ante los alarmantes casos de femicidios que se viven registrando en Nicaragua, el régimen de Daniel Ortega anunció que ya tiene lista una cartilla informativa en la que se reflejan los derechos de las mujeres, las leyes y mecanismos para prevenir este tipo de crímenes. De acuerdo a la vocera y vicepresidenta del régimen Rosario Murillo, la cartilla es el resultado del trabajo de varias instituciones como el Ministerio de la Familia, el Ministerio de la Mujer, la Comisaría de la Mujer, entre otras. Murillo aseguró que la cartilla será distribuida en todo el país. Organizaciones feministas han advertido que el machismo está bien arraigado en la sociedad nicaragüense y que éste se enseña y se aprende en todos lados, incluyendo en las escuelas, en las calles, en el seno familiar, en las iglesias y en las mismas instituciones públicas. ¿Qué opina usted de la decisión del régimen de quitar al embajador en Costa Rica y enviar a Vlada Jansky como ministro consejero en funciones consulares? Déjanos aquí abajo tus comentarios. Gracias por informarse con nosotros. Recuerde que actualizamos información a cada instante. Gracias. 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 Gracias.